Estoy triste, Xolo ¿Por qué? Porque no metieron a mi mono a Dragon Ball Super Tanto que se esforzó Metió currículum, toda la cosa Él se esforzó, ¿sabes? Hizo casting Estuvo entrenando durante una semana para hacerse poderoso Y no lo metieron Dijeron que no era lo suficientemente famoso Yo he escuchado por ahí Un rumorcito Que dicen Lo que dicen, que van a hacer una nueva serie De Dragon Ball Epsilon Pues Camisama te oiga, Xolo Pues es posible Pero a mi no me van a dar el papel de Krilin, eh ¿A ti te van a dar el papel de Krilin? Pues probablemente sí Probablemente sí Prefiero ser Yamcha Hola, ¿cómo están? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio De GTA V Estamos aquí con Xolo Gamer Con Alex Chino Y con Dragon Live Que nos han estado acompañando Desde el capítulo Que está en el episodio En el canal de Xolo Estuvimos haciendo unos golpes Los dos primeros golpes Ya los hicimos en el canal de Xolo Así que no se los pueden perder Ahorita vamos a continuar con el show ¿Te parece, Xolo? ¿Estás de acuerdo? Que continuamos con el show Yo sé, yo sé Sí, sí, sí Vamos a continuar con el show Ahora Tenemos hecho Ya conseguimos el avión Ya fuimos a la estación Y tenemos la patrulla Ahora toca hacer la misión Creo yo que es la más difícil Ah, la más difícil de todas Robarnos el camión de la prisión Esto no va a estar nada sencillo Xolo Nada sencillo Bueno Haré lo que pueda, ¿vale? Mientras tenga mis poderes Del colpillo del lobo A ver ¿Quieres que la pongamos en difícil? ¿O la dejamos en fácil? Digo, en normal Nah, ponla en difícil Ponla en difícil Venga Venga, venga Es que la otra me ha pillado Un poco desprevenido No te preocupes Que ahí voy a dar la Uy, esta sí está complicada, ¿eh? Esta sí está complicada Y es igual, o sea El primero que se muera Vale, el primero que se muerda Que se muerda Que se muera pierde todo el equipo El primero que se muerda Se convierte en perro, ¿no? El hombre lobo El primero que se muerda Se convierte en zombie ¡Ah, mira! Y somos zombies ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Yo voy a ser rebelde Yo me quedo con camiseta Con esta Me gusta esta Parezco cholo Nah, me veo bien Me veo bien Es mi estilo Es mi estilo que suelo usar En la vida real Así que Me quedo con esto Yo aún estoy iniciando sesión Ah, vale, vale Aquí estoy Estilo de máscara Esta me gusta Me quedo con Ah, cari Ya me la quitaron Es más Me voy a quedar con zombie, ¿eh? Te vas a quedar con zombie Yo también Me gusta la máscara de monstruo La máscara de monstruo La de Frankie Me gusta esta de Frankie Me quedo con esta Me gusta Me gusta Bueno, este es el tercer La tercera misión De preparativo Para hacer el golpe De la prisión Que no está nada sencillo Yo ya estoy listo Ya nada más Falta Sholo Gamer Ya estamos todos Ahí estoy Falta Sholo Listo, ahí está Atentos todos Yo sé que Dragon Live Sé que Dragon Live Y que Alex no me escuchan Pero bueno Ellos ya tienen experiencia suficiente Supongo que ya sabrán Que esto hay que llevárselo Con mucho Pero que mucho cuidado Bastante Así que Sholo Híjole Lo malo de esto Es que Así como la misión Puede salir muy bien Puede salir muy muy mal Porque no hay Kamisama Que nos defienda Aquí Sholo No, no La verdad es que esto Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Yo voy con Dragon Live En el Batimóvil Yo voy en mi En mi coche blindado Igual eso tiene un poquito De ventaja Porque me protege de morir Ustedes llevan desventaja Porque Nos vamos a enfrentar A la policía No hay como llevar un coche blindado Para eso Así que Tengan cuidado con eso Porque nos van a estar Masacrando los policías Los helicópteros Todos los demás Oye pero que mal Que mal estoy conduciendo Ahorita en tu capítulo Era un rey conduciendo Y ahora Estoy chocando con todo Es la maldición del grabador Es la maldición del que Es la maldición del que Del que graba Del episodio ¿No? Todo le tiene que salir mal Al que graba Espero que no sea como a mi Porque De verdad que vaya tela Pues no lo dudes No lo dudes Tengo un mal presentimiento Los dioses de GTA Los dioses de GTA No me van a sonreír El día de hoy Tengo ese Por favor Tengo ese presentimiento Ustedes ya van bien adelante Pero bien adelante Sí Sí Van muy adelante Muy bien Entonces aquí voy a hacer Un pequeño cortesini Pequeño cortesini amigos Y nos vemos Cuando ya vayamos Llegando a la zona Porque pues yo sé que a ustedes No les interesa ver el viaje O sea nosotros nos vamos a aventar Un viaje de tres horas Alex que va conmigo Pues se va a ir echando Unas papitas y un refresco El que puede comer Yo no porque voy conduciendo Como conductor responsable No puedo ir echándome Mis papas y mi refresco Así que bueno Nos vamos a brincar esta parte Voy volando Sin detenerme Y en el baño No hay papel Solito se adelanta Pero agarro un atajo No no es cierto Olvídalo No de hecho sí Creo que agarré un atajo Válgame Soy tremendo Ya voy llegando Porque agarré un atajísimo Bueno ya voy llegando Ahí solo ustedes ya llegaron Espérenme No se les ocurra Meterse solos Porque entonces Las cosas se podrían complicar No 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 Que se lo lleva Que se lo lleva Que se lo está llevando Se lo está llevando este Dragon Life ¿Se lo lleva? ¿El camión? No Me cago en la leche Que tengo tres estrellas Y voy bajo Búscate un coche Que tengo tres estrellas Dragon Life Me cago en la leche Cholo En primer lugar Tú no puedes ir Tú no puedes ir en el camión No esperarías Que Dragon Life Iba a ir contigo ¿Sí? ¿Cómo? Pero si Sí Claro Si yo iba con él Sí Pero no es A ver Cholo Te expliqué la misión 40 veces en tu misión Para defenderlo Por eso Tienes que ir fuera del camión Deja a él Que él se lo lleve Pero es que me ha dejado vendido Tú quítale la policía Me ha dejado vendido Es que ese es el plan Cholo Tú déjalo Que él se vaya Y que la policía Nos persiga a nosotros Déjalo ahí a él Déjalo ahí No te acerques a él Para que la policía Nos persiga a nosotros Y no se acerquen a él Nosotros vamos a tratar De perderlo Que no te vean Cholo Que no te vean Cholo Que no te vean Cholo Que no te vean la policía Cholo Que no te vean Que no te vean Que no te vean Procúralo Y llévatelos hacia otro lado Llévatelos hacia otro lado Listo Yo ya los perdí Vamos vamos Yo ya los perdí Supongo que Dragon Life También ya los ha perdido Muy bien Ahora ya nada más es cosa De que Dragon Life Se lo lleve con cuidado ¿Ves? De que yo lo pierdo la policía Ese era el plan Cholo Ese era el plan O sea Dragon Life Agarró el coche El primero que agarrara el camión Se tenía que ir rápido A esconderse en algún lugar Claro pero lo quería Pero lo quería coger yo Porque este es su coche ¿Entiendes? Si pero Confío más en las habilidades De Dragon La verdad La verdad La verdad Por un lado Que bueno que lo agarró Dragon Life Porque pues él ya se la sabe Inmediatamente se fue a esconderse Y seamos sinceros Cholo Tú no habrías hecho eso Si que lo hubiera hecho Ya me estoy escondiendo Ya no creo que aquí Venga la policía A verme Bien yo voy acá con Dragon Life Ya Siguiendolo Haciéndole guardia Faltaba que tú perdieras la policía Para que le dijeran a Dragon Life A donde tenía que ir Y estamos aquí cerquita ¿Ves? Hasta Dragon Life Ya sabía hasta a donde tenía que ir Ya estaba en el lugar Antes de que se lo marcaran Se lo sabe todo ¿Ves? Por eso te digo Se lo sabe todo de memoria Estuvo bien que lo haya agarrado ¿Vale? ¿Vale? Estuvo bien Venga chavos Buen trabajo Un aplauso Se lo ganaron Esto nos salió a la primera A la primera Y en difícil Lo que significa Que nos van a dar Una buena cantidad De money 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 Me gusta la money money Just like money My money of my mind Bien Todo Canción de 50 cents ¿Cómo? Canción de 50 cents Canción de 50 cents Money 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 Dinero dinero Te llamas dinero Porque tienes dinero Cuando buscas dinero Dinero Aprende algo dinero Xolo ¿Estás listo? Vamos para adentro ¿Estás listo? Estoy muy listo Fuga de la prisión Trabajo sucio La mitad del equipo Tiene que eliminar A unos abogados A la entrada Del ayuntamiento Y recuperar su declaración La otra mitad Tiene que eliminar Discretamente Al socio Oye Este todavía no es el golpe Es una cuarta misión Sorpresa No me acordaba De esta No me acordaba De esta Pero Pero está bien Es más dinero Para nosotros Más pasta Más pasta Más pasta Tú lo has dicho Xolo Bien Así se habla Así se habla Así es como se habla Esto A ver dice que la mitad Del equipo tiene que ir A un lado La mitad del equipo Tiene que ir a otro lado Llevamos máscaras De antigas Por alguna extraña razón Yo si me voy así Minimalista Listo Estoy listo Para la pelea ¿Listo? ¿Listo Xolo? Yo Si Pues ponedle Totalmente listo Ponedle listo Ya estoy Ya estoy Ya tranquilo No me metas prisa Vamos tío Que no le estás poniendo listo Tío Alex se puso una máscara De anime ¿Viste? Va de waifu Se puso una máscara De anime Que loco Nunca había visto Esa mascarita Dice Sube por la escalera Al punto estratégico Uy ¿Sabes que vamos a hacer Nosotros? Pareceme que nosotros La vamos a hacer De snipers Uy Uy Con lo que me gusta El sniper Con lo que me gusta Hacer la de sniper Xolo Vale vale Creo No estoy seguro Dicen que tenemos Que subir una escalera Pero por qué carambas Nos tendríamos que poner En un lugar elevado Ah Dragon life Si que llevo un sniper Dragon life Y yo Y yo también Yo no Vale Yo no Xolo ¿Por qué yo no? Le tengo que ir oliendo Las nalgas a Alex Súbele Alex Súbele 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 Bien Rápido Rápido Aquí llegamos Tenemos que subirnos A un lugar Ponerme la máscara Perfecto Ya me la puse Ahora tenemos que subir Yo también debería De intentar subirme A algún lugar Más alto Pues tú tienes que ir Al lugar al que te marcan Simplemente Y ya esto No Tengo que matar A todos los que eliminan A Popov Y a sus guardias Espera A que los abogados Lleguen al ayuntamiento Ok Aquí estamos Alex y yo Dice que vienen por allá Ok Van a venir por allá Entonces Dice Alex Que van a venir De aquel lado Entonces ¿De aquel lado? Yo los espero Los espero Creo que ya los vi Ahí están Justo en la mira Yo no tengo ninguno En la mira No tengo ninguno Allá va Allá va Elimina a los abogados Elimina a los abogados Es que si dan la alarma Perdemos Así que hay que llevar Un huevo de cuidado Por aquí Si Bien Listo Vámonos Vámonos Ya habéis acabado Con todo Eran dos Eran dos abogados Que nos teníamos Que reventar Pero ahora Tenemos que tomar El El de ¿El qué? La de La de posición ¿Qué es la de posición? Palabras extrañas Que yo no conozco Híjole Creo que ya se la partió Alex Sí Se la partió Pero no alcanzó a morir Es que se Se iba a bajar por la escalera Pero creo que no le salió Y se aventó del techo Pero Pero gracias a Kamisama Sobrevivió Así que Vámonos 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 Ahora tenemos que tomar La de posición Tenemos que tomarla De posición Así que Creo que Mientras estemos Dentro de este No va a haber Mucho problema Con eso Bien 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 Nada más No hay que acercarnos Demasiado Nada más No hay que acercarnos Demasiado Ok Ok Vamos Bien Nos están disparando Por acá Aquí hay un babas Aquí hay dos babosos Que nos están disparando Aquí se nos va a complicar La cosa Aquí se nos va a complicar Bastante Porque está todo lleno De patrullas Y creo que Para terminar La de joder Van llegando más Uy 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 Vamos vamos Complicado Complicado Si está Nosotros tenemos que abandonar La zona de aquí Ya está Vamos Ese pelón Bien Muerto Vamos a cobrar el coche Y nos vamos ya Estamos haciendo algo Solo Algo tan épico Nosotros ya hemos acabado Estamos haciendo algo tan épico Nosotros aquí Nosotros aquí estamos haciendo Algo tan épico Uff No estoy seguro De que estamos haciendo Pero bueno Pues Tenemos que hacer más atracos Vale 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 Yo lo cubro Yo lo cubro Ya la tiene Ya la tiene La tiene la tiene Sube 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 colega sube Vámonos Eso la hicimos pero La hicimos que pero Como todos son los masters eh Perda la policía Nos largamos El coche blindado Solo Es la hostia Tío Nosotros estamos en tu casa ya Uff Nosotros acá ¿Sabes la última? Nos aventamos la más complicada De todas Pero la hicimos Como los mismísimos gods Como los mismísimos gods Me metí con el coche blindado En medio de las patrullas Solo Subí las escaleras Con el coche Rápido se bajó Alex Agarró el Lo que sea Que tenía que agarrar Cubriéndose con la puerta Claro Yo le hice escudo Con el coche blindado Te digo que Llevar coche blindado Si hubieseis llevado Coche blindado Ustedes no los hubieran matado Tanto en la misión De tu canal Hubieran Nos íbamos andando Cuando nos mataban Era dentro del barco Ah Era dentro del barco Pues que triste Solo Que triste Yo tengo que perder a la poli Esa era la Esa era la mamarra Yo tengo que perder a la poli Bueno eso que el otro ha llegado a decir ¿Sabes la nueva de GTA? Lo nuevo que van a meter Son intercambios de armas O sea Contrabando Contrabando de armas Y con eso vienen nuevas armas ¿No? Quiero pensar Pues espero que si ¿No? Pues estaría bueno ¿No? Espero que si Estaría bueno que le hicieran un Un Que le metieran nuevas armas Porque pues si Le hace falta un cambio Más radical A GTA Con esto está complicado No le puedo hablar Yo lo que creo Lo que creo es que deberían de Optimizar más el juego Si Eso si Pero ya es complicado Con tantas cosas Que le han metido Optimizarlo Ya es difícil Ya son demasiado Imagínate ¿Cuánto pesa ahorita GTA? ¿Más de 60 GB? ¿Casi 70 o más? ¡Boo! Mucho más Creo que son 90 ya O sea ya GTA Ya es demasiado pesado No creo que sea tanto Si checas el almacenamiento Si checas el almacenamiento Si checas el almacenamiento interno 63 GB 63 O sea Casi ya le va llegando A los 70 Es el juego más pesado Si Pues no el juego más pesado Pero si es de los más pesados Que Que puede haber La verdad Entonces ¿Más pesado que tengo yo? De consola De consola ¿Te podría decir que de consola Es el juego más pesado? ¿Se podría decir? No a ver El juego más pesado Es Ark De toda la vida Bueno de toda la vida Pues ahí se dan Entre Ark y GTA Se dan Pero no Fíjate que no Hay juegos más pesados Los MMORPG Son mucho más pesados Que esto Por ejemplo Destiny Destiny es muy pesado Este Destiny 2 Yo creo va a ser todavía Más pesado Pero por ejemplo Hay un juego Que se llama Legion ¿Se llama Legion? Creo que si se llama Legion Algo así Es un MMORPG Para PC Que desgraciadamente Solamente está en inglés Me hubiera encantado Que estuviera en español Pero la cosa es que Es un jugador masivo en línea Y pesa como 80 GB El juego Entonces Hay juegos más pesados De que los hay Los hay Pero precisamente Este tipo de juegos Multijugador masivos Son los más pesados No hay juegos más pesados Que estos Ya Pero es porque No sé Pues por tantas cosas Que tiene el juego Yo digo Que a GTA Le deberían de quitar Algunas cosas Y meterle otras O sea Quitarles cosas Que no necesita GTA Por ejemplo Lo de jugar a las vencidas Si está chido y todo Pero lo juegas una vez Nada más Y ya no lo vuelves a jugar Sí es cierto Entonces Ese tipo de minijuegos Siento yo como que Le hacen mucho peso A GTA Peso innecesario Se deberían enfocar Se deberían Eso es algo Que no Se necesita para nada Las partidas de tenis Las de tiro al blanco O sea Son cosas que la gente Si hay quien los juegue Pero seamos sinceros La mayoría de los jugadores De GTA No las juega Todos juegan Carreras Juegan Hacen misiones Lo que queremos nosotros Los que jugamos GTA Son masacres ¿No? Es lo que más queremos ¿Ves? Puros hombres de traje Somos los hombres de negro Los hombres De negro Solo Somos tremendos Y ha sido tú el bronce ¿Eh? Sí porque Pues nosotros No matamos a nadie Bueno sí De hecho Desde adentro del coche Pero pues desde adentro del coche No puedes Deshacer mucho Ustedes porque se metieron A una masacre así Sin temor a la muerte Bueno tampoco Pero fíjate Fíjate que nosotros No era más bien silencioso Pero fíjate que nosotros La complicamos un poquito más Porque si nos bajamos Del techo Rápido Y nos subimos al coche Si nos hubiésemos Quedado en el techo Un rato más Pudimos haberles aventado Un bazucazo Un granadazo A todas las patrullas Que estaban abajo Y de un tajo Nos echábamos a todos Los policías Pero bueno Yo no sabía Que iban a llegar policías Ahí acumularse todos En ese lugar De haberlo sabido La próxima vez que haga Esta misión Cuando la haga contigo Así será Sholo Nos quedamos arriba Les aventamos un granadazo Y listo Ok Sholo Parece que la misión Ya está lista Y solamente hay una cosa Que yo le entendí Al fulano este Que nos habló Y es Que él no nos va a pagar nada El que va a pagar Es al tipo Que tenemos que sacar De prisión Entonces De que lo tenemos que sacar Lo tenemos que sacar Si no nos quedamos Sin Dineritos Nos quedamos Sin dineritos Dice El plan Uno Sube el autobús De reclusos Estaciónate Adentro de la prisión Ábrete paso A la prisión Hasta llegar a Rashkowski Recoge a Rashkowski Despeja La zona De Nuz Sube Al Bellum Reagrúpate En la playa Y ve Al Buzzard O sea Esos son los pasos O sea Está larga la misión Son varias las cosas Que tenemos que hacer No sé si te das cuenta Y cada uno hace una cosa diferente Y cada quien tiene una cosa diferente ¿Tú qué quieres? ¿De qué la quieres hacer solo? Yo creo que Sube al Bellum Recoge Ese Yo quiero ese No mira Tú Puedes ser El piloto Del A ver Piloto Creo que de piloto Vamos a dejar a Alex En demolición Vamos a dejar A Dragon Life Y a ti te vamos a dejar Como Oficial de prisiones A ver Yo voy a ser el prisionero Y tú vas a ser el oficial ¿Te parece? Vale ¿Te parece eso? ¿O no? Sí Ok Muy bien Ahora vamos a repartir Los ingresos Yo me quedo Con La grandiosa cantidad De No sé Yo me quedo Con la grandiosa cantidad De El A ver Vamos a quitarle 5% A cada uno Y yo me quedaré Con El 70% Así Me parece Ah Claro Claro Muy bien Vamos así Vamos así Para Xolo Vamos a darle un 20 Para este Vamos a darle un 20 Y para este Vamos a darle un 20 Ahí está ¿Qué te parece? Yo pagué 40 mil Morlacos Por esta misión Xolo Venga Epsilon Enróllate un poco Dame un poco más No 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 Yo pagué 40 mil Morlacos Por esta misión Estás cobrando el doble Venga Un poquito más Se llaman intereses Xolo Se les llaman intereses Soy buen empresario Pero la idea es mía Y eso también se paga ¿Cuál idea? La de hacer el atraco Pero yo lo pagué Yo lo pagué Xolo Si comprendes Mira que cara de felicidad Que tiene Hombre Me voy a sacar 200 mil Oh Pero otra cosa importante Xolo Si fallamos la misión La próxima vez que la volvamos a intentar Nos van a dar menos dinero Así que Hay que procurar no perderla ¿Vale? Vale Hay que intentarlo Vale Bueno yo voy contigo Uf Pues si Pues tú eres el oficial de policía Así que tú y yo nos largamos Por este laredo Tu vas a hacerla de policía Nada más Te vas a llevar 200 mil Tu te vas a llevar 100 mil de agrapa Óyeme No de agrapa no Que yo he sufrido No 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 Has sufrido Porque habéis querido Hermano mío Pero yo pagué el golpe Venga vale Y me tengo que quedar Con mis intereses Queráis o no Queráis o no Me los quedo Yo No Ni modo Xolo Así es de triste la vida Aparte tú ya te compraste Tu Karim Kuruma Oye Oye Márcame en el mapa La misión ¿No? Sí Digo Sé un buen copiloto A ver No pone Aquí está Xolo Dime ¿Me convidas de tus papas? Que te invite De mis patatas No hombre Que tienes 100 mil euros extra Para gastar en papas Xolo Voy conduciendo Y tú vas tragando papas Y refresco Dame Aunque sea poquito Ya vamos dos horas Conduciendo No Si me das 50 mil más Te doy papas Nada nada A ver ¿Quién fue el que pagó Esta misión Xolo? Recuérdamelo ¿Quién la pagó? Pero 40 mil No tanto Bueno ¿Quieres patatas? Mira Mira que jugosas son Se llaman intereses ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Cómo me las como? Se llaman intereses Xolo ¿Gusta? Eres un desgraciado Mira Escucha de nuevo No comas pan Enfrente de los pobres No Claro que sí Si tú no eres pobre Eres millonario Pero ahorita tengo hambre Discusión de pareja Youtuber Pero ahorita soy pobre Xolo Ahorita tengo hambre Y voy conduciendo Pues te compras las papas Con tus 100 mil extra Ah Si no son 100 mil extra Si quieres Xolo No son 100 mil Nada más Son 60 Bueno pues con tus 60 mil 60 mil no alcanza más Que para recargar Estas papas son mías Si te das cuenta Que 60 mil nada más Alcanza para recargar La munición De la bazúcar ¿No? Nada más Es para lo único Que alcanza No es tanto dinero No es como que No es como que Me hubiera quedado Con el 30% Quedarme con el 30 Si se hubiera visto Con el 70 Digo Si se hubiera visto Gandaya Que yo me quedo Con 300 mil Varos Y ustedes se quedan Con 25 cada uno Ahí sí Epsilon Epsilon Estas papas son mías Bueno Ahora tú vas conduciendo Así que pásales No De eso nada Me las voy a comer Mientras conduzco Le digo a Xolo Mientras veníamos de camino Y la Pepsi Ni la mires Mientras veníamos de camino Le digo a Xolo Xolo Vas conduciendo con cuidado Por favor dice Xolo No hay problema Usted es un camión Va despacito Y justo saliendo Mocos Pues ni le he dado cuenta Xolo Ay que Xolo Bueno Ahora yo no te daré De mis papas No No tienes papas Si tengo ¿De dónde has sacado Esa bolsa de papas? Pues la traía conmigo Pero no me la podía comer Porque Estaba conduciendo ¿Quién es el que sufre Ahora eh? Yo no Yo ya me he comido Mis papas Oye Me dejan entrar Con las papas A la cárcel No sabes Pues no sé Así que guáratelas Ok déjale Doy un trago a mi agua Digo a mi Pepsi Oye que ese es mi Pepsi Me siento tan refrescado Era mía Me siento tan refrescado No sabes Xolo eh No sabes Tan refrescado Hola señor Soy un preso Me deja pasar Que gorrón Estacionate dentro de la prisión O sea ahí no No dice que ya puedes pasar A ver adelantate un poquito No me deja Solo uno Pensé que las leyes antidrogas Nos Mantendrían Ah ok ok Ya puedes pasar ahora si Si Entramos Dice que te estaciones dentro Pero en que parte especificamente Ahí están las En la que sea No ahí donde están esas Mira ahí está la luz Ahí está la luz Vámonos No te estacionas bien Xolo ¿Por qué? No sé Porque no hacía falta Ok Mientras piensen Que son los recursos De Xolo A empujones Por comerte mis papas Ok Ábrete paso por la prisión Hasta llegar a Raskowski Las veces que he hecho este golpe Xolo Nunca he sido ni el prisionero Ni el policía Así que no sé que carambas Pasa aquí adentro Así que al tiro eh Ni yo El fulano este Acaba de decir Que ¿Eh? ¿El veloom se destruyó? ¿Qué sea aburrido o qué? Ahora si estacionate bien Xolo Eso Eso No Todo chueco Xolo ¿Qué pasó? ¿Verdad? No que sabías conducir Hombre Vas a levantar sospechas Por supuesto que no Voy a pegar empujones Para no levantar sospechas Vale ¡No corras! ¿Qué pasó? ¡Epsilon! ¡Estás loco! Madre mía La hemos liado en parda Ahora si ya se complicó Ahora si A ver Vámonos 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 Ahora si hemos complicado las cosas eh Ahora si que las complicamos Voy a echarme ese Mátalo de ahí atrás Bien Bien Eso es Bien Vamos Vamos a subir por aquí Tenemos que subir Sube 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 Bueno Si quieres cubrirme por abajo Pero yo te recomendaría Estás como una cabra tío ¡Ja ja ja! ¡Qué buena la hicimos! Ábrete paso ¿Hasta dónde? Uh Tenemos que venir por acá Vente ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Qué bárbaro! Somos todos unos locos Yo no puedo creer lo que hicimos No puedo creer lo que hiciste ¿Por qué hiciste eso, Yolo? No, tú has ido Te digo, Yolo Que siempre terminas cagándola ¡Pero si eres tú! ¿Vuelve a la prisión? ¡Te comes mis patatas! ¡Te robas la Pepsi! A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Y le pegas un tiro a la policía en la cabeza Dice que estamos fuera del área de la prisión ¿A qué se refiere? Ok, ya entramos ¿Por qué? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Fuera de límites? Dice que nos Que nos salimos del área De la prisión Te has ido Te has ido De donde teníamos que ir No, pero estábamos ahí ¿Era donde teníamos que ir? Según la cosa esa Dijo que era allí ¡Uy! 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 Pues sí, estamos metiéndonos En una prisión Es lógico Es lógico ¡Uy! 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 Me dieron uno justo en la cabeza Ese es un cholo ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿El equipo demolizó por acaso? ¡Ay! Este me está dando El desgraciado ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Oh! ¡Llévate mucho ojo! Ya me di cuenta Ya me di cuenta Estoy fuera de lado ¡Oh! Se murió solo Tengo munición Tengo munición ¡Epsilon! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No me ibas a cubrir tú? Listo solo Ahora sí tiene que salir bien esta ¿Eh? ¡Toma! Vale He matado a los dos de la escalera Bien, 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 bien Bueno, estoy en ello Listo solo Disparándole media hora llevo Pero, vale Se ha levantado uno, ¿eh? Dale, dale, dale Se ha levantado uno de los dos de la escalera Dale, dale, dale Vale, ha caído al suelo Ahí está Ahí lo tengo en la mira Le estoy disparando, le estoy disparando Se muere, se muere Balazo por balazo Déjalo que se levante Déjalo que se levante un poquito ¡No! ¿Qué me dan? ¿Quién me está dando? El desgraciado ese de allí Vale, muerto ¿Se da? ¿Está muerto? Yo le voy a tratar de dar a este pelón de abajo ¡No, aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! Ya, ya, ya Yo me eché el pelón de abajo Ya está muerto, ya está muerto Déjalo Ya está muerto, déjalo No, no estaba muerto Estaba en rojo, ¿eh? Sí Bueno Ahora, cuidado que nos pueden apretar Atento al mapa Aquí viene otro, aquí viene otro enfrente Va a salir enfrente de nosotros ¿Listo? Ups Uno me disparó ¡Ah, sí! El de abajo Están dando la vuelta Nos están franqueando, ¿eh? Sí El de abajo, el de abajo, el de abajo No, espérate Rebotó la bala en el barandal Así que no le pude dar Pero bueno Voy a acercar un poquito Es que mira Así si nos quedamos aquí Los obligamos a que suban Y si suben Pues la tenemos más fácil Fugitivo Doscientos de experiencia Órale, te lo dieron también a ti, ¿no? No ¿No? Me dieron un logro Fugitivo Yo creo porque Llevo mucho tiempo en búsqueda, ¿no? Puede Es posible Pero aquí no sube nadie, ¿eh? Hay alguien disparando En algún lugar No, fuera de límites No puedo ir hacia atrás No, definitivamente no se puede Ya hay alguien disparando Así que al tiro Hazte más para atrás Porque hay alguien disparándonos Lo que quiero A ver si me acerco más para adelante ¿Qué? Yo lo que quiero saber Es quién es el que nos dice Yo quiero saber Quién es el que nos está disparando Pero no sé Está ahí abajo Ese, ese ahí en medio Eso, eso Vale Muerto Eso es Pero hay otro, ¿eh? Está muerto Ahí viene uno ¡Aguas! ¡Aquí! Yo te cubro, compañero Te cubro ¡Otro! Yo te cubro, compañero Bien, bien, bien Hasta ahorita todo bien, ¿eh? Vale, vale Nos estamos deshaciendo ellos Así estamos bien Tú por un carril y yo por el otro Tú por un carril y yo por el otro Concentración Hay que subir por arriba, me parece a mí, ¿eh? No estoy seguro de que por arriba Podemos dar la vuelta por ahí A ver, voy a dar la vuelta Y a ver a quién me encuentro Tú si quieres vete por arriba ¿Me dejas pasar o qué? Ahí voy, ahí voy Sí, pasa, pasa Ahí hay alguien Hay alguien Hay alguien, hay alguien Los estoy haciendo que salgan Hay alguien aquí abajo Justo abajo Lo veo Lo veo, pero me es imposible apuntarle desde aquí Tiene ventaja ¡Ahí está! En la pura cabeza Te iba a decir que tengo desventaja estratégica Pero no Me lo acabo de torcer al pobre compayito Ahora, aquí hay uno Es que si me pongo detrás de ti Si me pongo detrás de ti No, ya lo maté Como tengas que tirar todo hacia atrás Yo mato a este suelo, no te preocupes Vale, queda uno por ahí abajo Aquí está Es al que le estoy disparando Está justo por aquí, pero no se asoma Ahí está, ya le di ¡Muerto! Bien, bien ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Listo! Se acabó el suelo Vámonos Ahora sí está muerto Tenemos que bajar por aquí Vente, vente, vente Tenemos que bajar las escaleras Por aquí Exactamente Vámonos Ten cuidado, eh ¡Uuuh! Esta es la buena, yo lo presiento Lo presiento Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena ¡Rápido! ¡Vámonos, mono! ¡Agarra la pistola! Dice que pensó que iban a enviar profesionales Y nos mandaron a nosotros Pues lo somos Bien, ya le dio un arma al tipo Así que Técnicamente nos va a ayudar Te has quedado desarmado Pero no No, no, no Yo sigo teniendo Yo sigo teniendo Pero al tiro ¿Por qué? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ha cubierto, eh! Sí, sí, ha cubierto Y estos son sins, eh Estos tiran a matar Tiran a matar Así que al tiro Al tiro con estos Que tiran a matar Ponos en la cabeza Hay que procurar No, no, pero es que... Alguien me está disparando Por acá Vale, ahora, 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 ahora Vale, uno menos Va a morirme Otro menos No, escúchame Estoy muy herido, eh No puedo salir de aquí Yo tampoco No puedo salir de aquí para nada Un poquito más atrás Yo tuve que retroceder Un poco porque Estoy muy herido también Ahí está Voy a tratar de echármelos Muy herido Voy a tratar de echármelos Por aquí Tenemos que... Tiene que haber algún lugar Por el que podamos salir ¡Vamos! Dice que tenemos que despejar La zona, o sea No podemos salir Tenemos que despejar A fuerzas, queramos o no Hay que despejar este lugar Ostras, pero estoy muy, muy, muy herido, eh Sí, quédate a cubierto Hasta que te recuperes Y síguelo haciendo así Hasta que te recuperes Te asomas Aguas, aguas A tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda Bien, bien, bien Ahí está, muerto Ahí va Oye, somos todo un equipo táctico, eh Después de tantas tarugadas De verdad que sí Lo que ha costado, eh Después de tantas tarugadas Creo que ya lo estamos haciendo bien, ¿no? Sí, me parece a mí que sí Pero hay que concentrarse mucho No hay que bajar la guardia Voy a acercarme un poquito más Sí, yo estoy aquí al lado de ti Hay alguien a la derecha disparándome No lo veo Hay que acercarse, eh Creo que deberíamos de cubrir Los contenedores de color gris No creo porque hay unos A mi derecha Que me están disparando Y casi me rozó una bala Pero bueno Voy a deshacerme de este Hay uno ahí en una esquina No tenemos otra, eh ¿Ves ese que está allá? Hijo de su madre ¿Ves el que está en la esquina, no? Voy a intentar ¿Intento flanquearlos yo o qué? Ahí está Le di a ese Tengo que matar a ese Ahí lo tengo, ahí lo tengo ¿Lo tienes? Bien, bien, bien Dale, dale, dale No lo dejes que dispare No lo dejes que dispare ¿Listo? Es que está muy lejos Se levantó uno, se levantó uno Sí, lo tengo a tiro Se levantó uno Sí, se ha levantado Le estoy dando Ahí está, ahí está Yo le estoy dando a este Creo que ya No, todavía no muere Todavía no muere Pero ahí está Muerto Ya tengo el de en medio Vale, ha muerto, ha muerto Creo que podemos avanzar un poquito, eh A ver, vamos a dar la vuelta por este lado No, no, espera, espera, espera Que aún hay Aún hay enemigos por ahí Hasta que no lo mate Hasta que no lo mate No nos movemos, ¿vale? Vale, ha muerto Yo estoy por acá, yo estoy por acá Yo ya me estoy acercando Porque hay enemigos acá por donde tenemos que ir Entonces No, sí, sí, exactamente Cuidado con eso Es que por ahí es por donde hay que ir Cuidado con eso Uf, no los veo, eh Esta mision es muy difícil Ah, ya los vi, ya los vi ¿Dónde están? Puedes seguir el mismo camino que yo ¿Dónde están? Y llegar hasta este contenedor Uy, cuidado, cuidado Aquí están ya, eh Aquí están De aquí no puedo salir Uf, me matan Me matan, me matan Ya te veo, espera Me matan, solo No te muevas, no te muevas Quédate ahí, quédate ahí Ya los veo, yo los tengo a tiro Los tengo a tiro, tú no te muevas Los tienes a tiro, seguro Sí, los tengo a tiro Yo también Yo también Bien, bien, bien Ahí está Pero está remotando las balas en la valla Al que está tirado lo tengo a tiro Pero creo que es mejor si me espero a que se levante Uf, 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 uf Bien, bien, bien Bien Vale, me voy a acercar un pelín más, ¿vale? Eh, cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, son dos solo Híjole, de ahí te dan Me matan, me matan, me matan De ahí te dan, de ahí te dan Uf De ahí te van a dar De ahí te van a dar, así que cuidado Quédate ahí Ahí de ese lado De ese lado estás bien Sí, 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 sí De ese lado estás bien Ahí no te alcanzo a dar Tranquilo Es que cuántos balazos No sé de qué privilegio Ya maté a uno Falta el que está detrás del muro El que está detrás del muro es el último Sí, exactamente Que lo he tirado al suelo Híjole, Sholo, no Yo diría que no Hay más de los que crees que hay, Sholo No te arriesgues Porque hay más No, hay uno Y lo tengo a tiro, Epsilon Bien Yo me pongo aquí A cubierto Lo he matado, eh Bien, bien, bien Yo veo Veo muchos puntos Que acaban de aparecer Así que con cuidado Ahora vienen más Sí, muchos más Hay que retroceder, eh Hay que retroceder Pero vamos Yo me quedo aquí Ven aquí donde estoy yo Yo me quedo acá No, aquí, aquí Si puedes Si puedes, aquí Ah, vale, vale Son policías Tú estás más adelantado Bien, bien Son policías Yo de aquí me encargo de estos En cuanto se asome Híjole Vienen por mi derecha Vienen por mi derecha Y este sí es SWAT No son policías todos Algunos de ellos son SWAT Hay de todo Sí Oye, qué bueno que puedes comprar munición No me acordaba de eso Yo batallando por munición Y no me acordaba que podía comprar solo Oye, esta misión ya se alargó bastante ¿Vas? Bien Pero bastante, eh Este episodio está siendo muy, muy largo Bastante Bastante largo Bien, solo quedan tres puntos Y están adelante No sé precisamente en dónde Pero yo voy a venir por este chaleco de acá Salieron, ¿no? ¿Los dices salir? No No lo sé Entonces, ¿quién me está disparando? ¿Alguien me disparó? ¿No los viste? Es que están ahí Pero no los veo A ver, tú atento Yo voy a asomarme Yo voy a asomarme Y tú checa bien en dónde están ¿Ok? Ya veo uno Lo tengo a tiro, eh Y arriba hay otro Vale, voy a ponerle arriba Ese ha muerto Vas, 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 vas Yo voy por acá Yo voy por acá Bien Les pude dar la vuelta, solo Me quitaron todo el chaleco antibalas Pero lo logré Bien Yo no tengo el chaleco Ahí está Me reviento a uno de ellos, solo Uno de ellos está a punto de morirse Bien Lo mato Bien, bien, bien Lo mato Lo mato, lo mato Lo mato Listo Uno de ellos ya se murió Queda uno Lo tiré, lo tiré ¿Le puedes dar? Espera Estoy flanqueando Oh, pero no lo veo Ah, sí, espera Vale Ya lo maté Te lo cargas, te lo cargas Lo maté, lo maté, lo maté Pero hay otro Lo ha matado No, no es cierto Dios, pero viene más Vienen otros de este lado Justo aquí a la vuelta ¿Vienen más? Justo aquí a la vuelta Justo aquí a la vuelta Justo aquí a la vuelta Dios, qué locura, eh Me matan Estoy a tiro Se me matan, me matan No, no, regresate, solo Regresate, solo Regresate, no puedes morir No A ver, a ver, solo Ahora sí Tenemos que salir de esta prisión Ya nos encargamos de todos estos desgraciados Gracias a que Puedo comprar granadas Las granadas de la felicidad Ey, ey, escucho explosiones, eh Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Que escucho explosiones Aquí estamos muy cerca del final Ahí está el camión Sí, este está blindado Creo que no debería haber mucho problema con esto Si está blindado Así que, subid Subid, solo Vale Subidos Subamos Bien, 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 bien Súbete, creo que tú vas atrás, eh Tú vas atrás Vamos, vamos, vamos Esto está blindado Cierrala las puertas y no le abras No le abras a las puertas Porque no vayas a disparar, eh Porque si no abres la puerta Entonces ya valió, chetos Vámonos Vámonos Sal de la cárcel Oh, por fin Ok, menos mal 400 mil intentos No sé cuántos iban Sube al velum ¿Dónde está el velum? A ver, no lo sé Uy ¿De veras? Bueno El velum no está aquí Se supone que debería estar en el aeródromo Pero parece ser que Se puso a volar Y se nos han escaqueado ¿Sí? Ese tiene que aterrizar ¿Qué le pasa? Si no aterriza estamos perdidos, eh Pues que lo lleva Pues que lo lleva nuestro amigo Sí, pero tiene que aterrizar ¿Por qué caramba se está moviendo? Ah, no, sí Es que tiene que estarse moviendo Porque si no lo matan Ya me acordé Ahora que ya Que ya vamos nosotros Tiene que buscar un lugar En el cual pueda aterrizar Y entonces sí vamos nosotros ¿Lo ves? Yo no lo veo No No lo veo Uf Muchas explosiones hay por aquí, eh Sí, bastante, bastante Lo bueno es que no son para nosotros Y vamos en un camión blindado Se supone Así que bueno Vamos al velum El velum tendría que llegar en teoría Aquí Si Alex sabe cómo es la misión Debería aterrizar aquí en el aeródromo Bien, ahí va Ahí va Y en el aeródromo Nosotros tenemos que bajar a Raskovski Para que él se encargue de todo ese show Mientras Dragon Life ¿Será posible esto? Ahora sí ya llegó la acción para Dragon Life, eh Ahora sí, después de tanto rato sin hacer nada Y tenemos No les voy a mentir ¿Cuántos intentos llevamos, Xolo? Llevamos dos horas, Epsi Llevamos como dos horas Tratando de hacer esta maldita misión En serio Y no podíamos Dos horas con diez minutos Ya lo hemos logrado Ya lo hemos logrado Creo que ahora está hecho esto Solamente tenemos que hacer que Raskovski Suba al avión Sí Está entrando Cubrirlo también Porque vienen patrullas acá Hay que proteger el avión Que nadie le haga nada Que nadie le haga nada ¿Dónde lo cubrimos nosotros? No Al camión, Epsi Al camión blindado Bueno ¿Qué? Súbete, mono No se subía ¿Qué le pasa? Oh, 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 oh Cubrete Sí, 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 allá voy Súbete aquí Allá voy, allá voy Allá voy Súbete, súbete, súbete Súbete al camión, Sholo Súbete al camión Vale, sí, va a ser lo mejor Va a ser lo mejor Pero entra, Sholo Pero Alex ¿Por qué no arranca? Tiene que arrancar Alex Ay, tenemos que subir Está esperándote Tenemos que subir Sí, es cierto Sí, es cierto No me había dado cuenta Uy, las helices, las helices Es que no me había dado cuenta No me había dado cuenta Tengo que subir, tengo que subir Allá voy Voy a morir Me van a matar Tú también te tienes que subir al avión Sí Súbete, súbete Vámonos, vámonos, vámonos Dragon Life Protégenos Corre Por favor Por tu madrecita santa Cúbrenos, por favor Bien, bien, bien Dios mío Estamos a salvo No me había dado cuenta Que teníamos que subirnos nosotros también Pero bueno Creo que estamos a salvo No podemos disparar ¿Puedes disparar tú? Yo no Bueno Por lo menos Dragon Life Nos está cuidando las espaldas Y estamos libres ¡Elévate! ¡Elévate, Alex! Y mete las llantas Para que vayas más rápido Perder a la policía Pues en un avión Ah, los helicópteros Si se eleva lo suficiente Podemos perder a la policía fácil Y si mete las llantas Para ir más rápido No, sí Es más, la vamos a perder ya Sí, ya estamos a puntito Tranquilo, la vamos a perder Que son cinco estrellas Perder cinco estrellas No está nada fácil Ah, bueno Llevamos muchísimos intentos Muchísimos intentos Tratando de hacer esto Muchos Muchísimos De verdad Y por fin Gracias Gracias a Dragon Life Y a Alex Que fueron pacientes Que fueron pacientes Durante todo este tiempo Para estarnos esperando A que saliéramos De la prisión Porque Bueno Las cosas Se complicaron Allá adentro Si no era solo Era solo Si no era solo Era solo, era solo Bueno Un 90% De las veces Fue solo Ya lo demás Que Dragon Life No sé qué le pasó Con el helicóptero A este Alex No sé qué le pasó Con el avión Y yo aventé Una granada Y me rebotó En la pared Entonces Ahora falta que abras Tu paracaídas Por favor Para X ¿Verdad? Si Nada más Por favor Abre el paracaídas Y ya con eso Estamos del otro lado Por favor Me quedo sin batería En el mando Me quedo sin batería En el mando Epsilon No, no En serio En serio No empieces con cosas No empieces con cosas Ya ¿Qué ha pasado? Ah Vale Ya ganamos Ya Ganamos No pasó nada malo Vamos a llegar A la ciudad Nos merecemos unos Buenos tragos Me voy a gastar Todo el dinero En armas Y en blindajes Día de la condicional Mira Me saqué el platino Ahora sí 500 mil morlacos Me dieron Oh qué bien A mí no Menos 40 Menos 40% Del botín O sea Lo repartí entre ustedes Bonificación Primera vez 300 mil Oye Por primera vez Me han dado 200 mil Oye Pero no es mi primera vez Bueno Es la primera vez Haciendo 200 mil Oye Pues no es mi primera vez Qué caramba Uy Subí a nivel Casi subo a nivel 52 De la nada Xolo De la nada Qué bien Qué bien Al final Ha salido bien Al final Recuperé la inversión Creo Bien Bien Choquenlas todos Felicidades Salud Completado Ahora sí Ahora sí Es hora de festejar Es hora de festejar Xolo Xolo Tienes que entrenarle más Tienes que practicar más El ponerte a cubierto Porque te falla Me falla el culo No eso es otra cosa Eso se le llama Estreñimiento Me falla el culo Eso se le llama Estreñimiento Xolo Lo siento Pero bueno A fin de cuentas Todo salió bien Así que Creo que podemos decir Que misión cumplida Nuevamente gracias a Dragon Live Y a Alex Chino Que nos acompañaron En este episodio Que fueron pacientes Durante todas las veces Que se murió Xolo Durante la vez Que me suicidé Con una granada Y durante las veces Donde ellos Quién sabe Qué estaban haciendo Que también se suicidaron Así que Pues nada Muchas gracias Por acompañarnos Y me acabo de drogar No sé por qué carambas Oh Me dieron un Me dieron un trofeo Platino Ir a la cárcel 800 de RP Conseguí muchos trofeos Durante toda esta expedición A mí también Bastantes trofeos Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Ya no tengo voz Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Nos vemos la próxima Chao Chao Uh uh Cansancio Necesito echarme un baño frío Que se ha gustado Gracias por ver el video.